El nuevo i20 llega al mercado este verano y estoy muy feliz hoy de presentártelo con un poco más de detalle. Es realmente una revolución, principalmente por nuestra nueva identidad de diseño que se llama sensualidad deportiva. Y sobre todo cuando miras de frente, puedes ver de lo que estoy hablando. Realmente muestra un diseño muy vanguardista que es muy dinámico. Se continúa la identidad central de la deportividad también con un diseño de estilo de cuña, como puedes ver en las líneas de la puerta. Aquí, por ejemplo, y las líneas continúan hasta el final para volver a dar una impresión dinámica. También prestamos mucha atención a los detalles, especialmente alrededor del pilar C, que como puedes ver tiene un bonito elemento cromado. Pero también se aplican elementos en color negro brillante, por ejemplo, en el lateral del cuerpo, así como para la nueva antena de aleta de tiburón. Otro pequeño detalle es cómo el i20 forma parte de la luz de combinación trasera. Gracias a esta conexión entre la combinación trasera de luces LED y la parte negra brillante, creamos una posición más amplia en la carretera, mejorando las proporciones también en la parte trasera del vehículo. Y todo esto sin comprometer el espacio interior, porque tenemos 25 litros extra en la cabina y un total de 351 litros de espacio en el maletero. Y también tenemos una nueva paleta de colores para que puedas elegir entre 10 colores exteriores diferentes. Este es uno de los nuevos, se llama Aurora Grey. Y si quieres, también puedes optar por un techo en contraste en color Phantom Black. Dentro de la cabina queríamos crear una sensación aireada y de amplitud. Esto lo logramos en primer lugar con un panel de diseño muy alto, y en segundo lugar con líneas horizontales que continúan entre la ventilación. Tenemos de forma opcional el sistema de sonido Bose con ocho altavoces. También hay disponible una nueva iluminación ambiental para mejorar la atmósfera en la cabina, como puedes ver. En el interior destacan, por supuesto, las pantallas que tenemos por duplicado en 10 con 25 pulgadas. Las pantallas están disponibles frente a mí para el control digital y en el centro para la pantalla de navegación. Pero, por supuesto, también puedes manejar todo a través del teléfono inteligente. Ahora también tenemos disponible el sistema Blue Link. La navegación también hace la conexión a nuestras funciones de seguridad de SmartSense, porque de nuevo, en términos de seguridad, tenemos uno de los mejores paquetes en el segmento B. El control de crucero inteligente, por ejemplo, utiliza los datos de navegación para hacer también que todo el viaje sea más seguro. Otra buena característica de seguridad es la información del límite de velocidad inteligente. No solo muestra el límite de velocidad, sino que también se adapta de forma autónoma a una velocidad más baja, por ejemplo. El nuevo i20 también viene con una nueva gama de motores, especialmente la electrificación. Es uno de los aspectos más destacados de este coche. Para el motor Turbo GDI 1.0, tenemos disponible la tecnología semi-híbrida de 48 voltios. Con transmisión manual, ahora tenemos seis velocidades. Y con un 48 voltios la llamamos transmisión manual inteligente, porque tan pronto como el conductor suelta el pedal del acelerador, el motor se desconecta del tren motriz y vamos en una función de llaneo, que significa que el motor está apagado y no hay consumo de combustible. Gracias por ver este vídeo de YouPersa. Suscríbete para no perderte nuestras novedades y síguenos en redes sociales. Y no olvides dejar tus opiniones y sugerencias en los comentarios.